Durante la lactancia todavía se debe cuidar la dieta. No existen tantos peligros como en el embarazo, pero sigue siendo determinante evitar los tóxicos y los metales pesados que puedan pasar a la leche materna. Del mismo modo, la calidad de la dieta de la madre condicionaría el valor nutricional de la leche en cierta medida. Existe la teoría de que el consumo de avena de manera regular podría incrementar la producción de leche materna. También la cebada podría presentar un efecto similar sobre la producción de leche, por lo que se podría combinar con la avena para maximizar los beneficios. Incluso, es frecuente que en muchos países de América se consuman ambos productos en cantidades elevadas después de dar a luz. La avena cuenta con varios beneficios para la salud debido a su aporte de carbohidratos complejos y de fibra soluble de alta calidad. Además, contiene en su interior un tipo de fibra, los betaglucanos, que sirven de sustrato energético para las bacterias que habitan en el tubo digestivo.